La Vuelta al Mundo en 80 días Banco de Inglaterra ¿Sí? ¿Puedo servirle? Efectivamente puede Entregue todo el bello dinero Es un asalto y deprisa Sí, ciertamente es, señor ¡Cuidado! Disculpe, me, disculpe, me ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Es un ladrón, un ladrón! ¡Halto, ladrón! ¡Halto en nombre de la ley! ¡Tarcy, darcy! ¡Halto en nombre de la ley! ¿Cómo está usted? Mi nombre es Paz Partú ¡Oh! Ahora mi español es perfecto ¿Qué hace usted? Mi nombre es Paz Partú Vine para optar por la posición de criado del señor Philead Fogg Sí, entiendo Quizás sea mejor que entre ¡Oh, de vos! Pero usted parece ser un buen mayodomo ¿Por qué se marcha a usted de aquí? Sí, bien Realmente no tengo razón para marcharme Como verá, soy el dueño Soy Phileas Fogg ¡Oh! Disculpe, señor Fogg No lo sabía No, obviamente no Bien, señor Paz Partú Pasemos a mi estudio Bien, chico ¿Dijiste que era de nariz afilada? Ajá, ajá ¿Es algo así? Así es, señor Es igual a él Sí, es Waterwin Mejor vamos directo a Scotland Yard con esto No hay un minuto que perder Bien, señor Paz Partú ¿Demonio? ¡Extra, extra! ¡Léalo todo! ¡Sensacional! ¡Robaron 200.000 libras del Banco de Inglaterra! Bien, caballeros Como lo ven Aquí tenemos un excelente retrato del villano Con todo respeto, inspector jefe No luce como un villano, ¿verdad? Ah, usted es muy observador, inspector Fix Es cierto Es diabólicamente listo Parece todo un caballero Recuérdenlo Vigilaremos todos los puertos Él tratará de escapar del país Fix, lo envío a Suez al frente esta noche Recuerden La reputación de Scotland Yard está en juego Un caballero, ¿no? Muy pronto lo veremos Robado el Banco de Inglaterra Digo, es un asunto molesto No se saldrán con la suya, saben Oh, es posible Obviamente es un tipo listo El mundo se convierte en un lugar muy pequeño ¿Qué quiere decir, señor? ¿Se ha encogido? Ciertamente lo ha hecho Hoy en día es posible dar la vuelta al mundo En tan solo 80 días, amigos ¡Oh, no! ¡Esto es una locura! ¡Imposible! ¿Ha dicho 80 días, señor Fogg? ¡Oh! Sí, ciertamente ¡No! 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 El señor Fogg tiene razón, caballeros Así lo dice el Times Según esta noticia El nuevo tren de la India Lo ha hecho posible ¡Ah! ¡Ochenta días! ¡Ah! Pero eso no lo permite el mal tiempo No en ochenta días ¿Verdad, señor Fogg? Todo lo permite, señor Stuart ¡Ah! En teoría, sí Pero en la práctica ¿En la práctica también, señor Stuart? ¡Ah! Quisiera verlo hacer eso, señor Fogg ¿Por qué no lo hace conmigo, señor? ¡Oh! Que el cielo lo impida Pero estoy listo para apostar Cincuenta mil libras A que no puede hacerlo Es algo imposible ¿Lo es? Por el contrario Es perfectamente posible Estoy listo para apostar Las cincuenta mil libras A que lo es ¿Cuándo? De inmediato Ahora mismo Escuche, Fogg Calma Es un poco apresurado, ¿verdad? No, no No soy apresurado, señor Flanagan ¿Alguien más quisiera apostar contra mí? ¡Bien! ¿Si le parece bien al señor Stuart? Sí Por San Jorge Ciertamente, amigo Una apuesta Señor Fogg ¿Habla en serio? Un buen inglés Nunca bromea con algo tan serio Como una apuesta Muy bien También apostaré contra usted Cincuenta mil libras Y perderé con gusto mi dinero Si se convierte en el primero En dar la vuelta al mundo En tan solo ochenta días Regresaré a esta sala Precisamente a las cuatro y cuarenta y cinco De la tarde Del veintiuno de diciembre De mil ochocientos setenta y tres Exactamente dentro de ciento quince mil doscientos minutos Partiré esta tarde Buen día, caballeros Bien, Passepartout Quiero que empaques algo ¿Me sirve hacer un pequeño viaje? Haremos un pequeño viaje Alrededor del mundo Alrededor del mundo ¡Oh, santo Dios! Usted se burla de pobre Passepartout, ¿no? Aprenderás, amigo Que jamás bromeo con nada Empaca esto también Ábrelo Contiene cien mil libras en efectivo Es dinero para gasto Son precisamente las cuatro y cuarenta y tres Los dejaré ahora Tal vez querrán despedirnos, ¿verdad? Claro, amigo Todos te acompañaremos a la estación del tren Es lo menos que podemos hacer Esperen, caballeros Es el camino equivocado Les sugiero que me acompañen al techo ¿Al techo? No es usual que el tren pare en el techo Por San Jorge, amigo No habrás perdido la cabeza, ¿verdad? Todo está listo, caballeros Síganme Cielo Diablos ¡Santo cielo! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Puedo hacerlo todo en este mundo? ¡Menos volar! Vamos, Passepartout No hay minuto que perder Si esto te consuela Si mueres, yo también moriré Es de muy poco consuelo, monsieur ¿Vivo hacerlo? Te juzgué como un criado valiente y muy leal A pesar de lo improbable, tal vez me equivoqué Muy bien De ahora en adelante se referirán a mí como Passepartout el pichón Suelten las amarras, partimos a su vez Adiós ¡Buen viaje! Buena suerte, amigo ¡Corte! ¡Ayuda! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ello y llévenos al puerto. Sí, parece que se ha marchado, tal como lo había imaginado. De acuerdo a esto, el Mongolia zarpa desde aquí a Bombay, nuestro próximo destino. Gracias al cielo, monsieur. ¿Cuándo partimos? Precisamente en 30 segundos. Vamos, Passepartout. ¡Vamos, Passepartout! Oiga, ¿está bien? Ustedes no han visto nada, ¿entienden? Soy el inspector Fix de Scotsland-Jar. ¡Oh, monsieur! Es bueno estar en Bombay, ¿no? Nunca es bueno estar en Bombay, Passepartout. ¿Oh? Solo es bueno partir de Bombay. Y lo haremos esta noche, precisamente a las 7 y 55, a bordo del tren a Calcuta. Recuerda eso. ¡Uy, monsieur, lo haré! ¿Puedes contar conmigo? Cuente conmigo. Perdón. Dígame, superintendente, ¿qué quiere decir con que no puede dar una orden para arrestar al más grande ladrón de bancos de la historia británica? Bien. Es muy simple. No es el más grande ladrón de bancos de la historia hindú. Es lo que llaman una considerable diferencia. Ah, sí. Pero, si él cometiera un robo a un banco en suelo hindú, ya verían. Pero es que ya hay una orden contra él en Suez. Ah, sí, sí. Muy bien. Si ya hay una orden en Suez, no necesita otra mía, ¿verdad? Pero la cuestión es que no estoy en Suez. ¡Estoy aquí! Tal vez esté en el lugar equivocado. Debería ir a Suez. ¡Pero vengo desde allí! Ah, ¿de veras? Bien. ¿Por qué no lo hares tú en Suez? ¡Ya! ¡Sensacional! ¡Scotland Yard persigue a Inglés alrededor del mundo! ¡Extra! El bandido es un caballero. Cielos, ¿quién pensaría que Fofo es un ladrón, eh? Por San Jorge, qué escándalo, qué escándalo. Cielos, creo que tendríamos que expulsarlo del club. ¿Expulsarlo? Creo que es algo apresurado, caballeros. Pienso que debemos esperar las pruebas. Es extraño que apenas sepamos algo sobre Fofo, ¿verdad? Solo iba al club cada día, regresaba a casa. Apenas hablaba, extraño. ¡Sí, es cierto! Sí, estoy de acuerdo, cierto. Sí, sí, es cierto. Anunciamos la partida del Expreso Pompay, Calcuta. Ah, sí, dense prisa y aborde. Se nos está haciendo tarde, monsieur. Bien, ya se hizo tarde, Passepartout. El tren debió partir hace 32 segundos. ¿Estamos retrasados, monsieur? Sí, 46 segundos desde Londres. ¿Me hiciste preocupado? No. ¡Trasbordo! ¡Trasbordo! Disculpe, pero ¿qué significa trasbordo? Bien, Zahib. Significa que deben bajar del tren. La línea férrea termina en Garby. Pero entonces, ¿por qué se llama Expreso Pompay, Calcuta? Bien, ¿su destino particular es Calcuta? ¡Wii! Por eso fue que tomamos el tren. ¡Oh, muy bien, Zahib! ¡Muy listo! Significa que van a Calcuta. ¡Wii! Esa, Zahib, es la razón por la que se llama Expreso Pompay, Calcuta. ¡Algún día viajará hasta Calcuta! ¡Imagínelo! ¡Pirú! ¡Trasbordo! ¡Trasbordo! ¡Vamos, Passepartout! ¡Tenemos que tomar un tren en Al-Avac! ¡Pero, monsieur! ¡No era necesario gastar 5.000 libras para comprar este elefante! ¡Passepartout! ¡Solo es dinero! ¡Recuérdalo! ¡Wii, monsieur! ¡Pero hemos perdido dos días debido al retraso en el tren! ¡No, en absoluto! El retraso fue tomado en cuenta antes de que hiciera la apuesta. ¡Despiértame con el té en una hora! ¡Mondiou! ¡Mi señor es un hombre muy notable! ¡Deprisa, deprisa! ¡Debo llegar a Calcuta mañana en la noche! ¡Por favor, Zahib! ¡Por solo 10 rupias no puedo ir más rápido! ¿Qué tal 20 rupias? ¡Ah, que sean 25, señor! ¡Bien! ¡Son 25! ¿Bien? ¿Qué sucede? Lo siento, señor, pero no podemos continuar. ¿Usted quiere dinero? ¿Más dinero? ¡Oh, no, Zahib! ¡Miren! ¡Oh, no, Zahib! ¡Oh, no, Zahib! ¡Oh, no, Zahib! ¡Es el templo de Cali, la diosa de la muerte! ¡Oh, muy, muy mala! ¡Oh, no, Zahib! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Un sacrificio humano! ¡Oh, no, Zahib! ¡Oh, no, Zahib! ¡Oh, no, Zahib! Pensé que los ingleses habían acabado con esas costumbres barbias. Bien, debemos impedirlo. ¡Vamos, muchachos! Caballeros, escuchen con atención. Esto es lo que haremos. Zahib toma el elefante y camina detrás de mí. ¡Oh, Zahib! ¡Oh, Zahib! ¡Oh, Zahib! ¡Oh, Zahib! ¡Oh, Zahib! Cali, 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 Cali! Cali, 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 Cali! ¡Oh, Zahib! Cali, 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 Cali! ¡Oh, Zahib! ¡La grandiosa Cali! ¡Con tu silencio! ¡Dinos que este sacrificio es aceptado por ti! ¡Alto! ¡Te lo ordeno! ¡Ahora! ¡Adelante! 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 ¡Vamos, hermanos! ¡Tira! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oh, bien hecho, sahib! ¡Llegamos, sahib! ¡El tren a Calcuta! ¿Estás seguro? ¡Oh, definitivamente! Muy bien. Paz partú. Reserva dos asientos en primera clase. ¡Pero, monsieur! ¿Qué hacemos con la joven y el elefante? ¡Ah! Rajiv, llevarás a Yasmin al barrio inglés en Bombay, donde estará a salvo. Y quédate con el elefante. ¡Oh! ¡Pero, monsieur! ¡No puede renunciar a los 5.000 libras del elefante! ¡Ya lo hice! ¡Adiós, madame! ¿Rajiv? ¡Vamos, Paz partú! ¡Saldremos a Hong Kong esta noche! ¡Oh, señor! ¡No sé cómo agradecerle! ¡Oh! 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 Mi nombre es Fix de Scotland Yard. Tiene una orden para mí que ha sido enviada desde Bombay. ¡Ah, muy bien! ¿Y cuál es la naturaleza particular del crimen? ¡Robo a un banco! ¡Oh! Ese es un crimen muy serio. Pero no necesita una orden de Bombay para eso. ¿De veras? ¡Oh, no! Podemos hacernos cargo aquí. Está arrestado por robar bancos. ¡Yo no, tonto! La orden es contra Phileas Fogg. ¡Ah, sí! ¡Una buena historia! Por favor, acepte nuestras sinceras disculpas. Nunca antes tuvimos aquí un detective de Scotland Yard, ¿sabes? Muy bien, muy bien. ¿Pero está seguro de que no ha llegado una orden desde Bombay? Muy seguro. ¡Diablos! ¡Fogg parte a Hong Kong esta noche! Bien, puede ir con él. Le enviaré la orden a Hong Kong. No se preocupe, cuente con nosotros. ¡Sí! ¡Es lo que me preocupa! Cuando lleguemos a Hong Kong, solo tendremos dos horas antes de la partida del siguiente barco hacia América. Si no lo tomamos, perderé la apuesta. ¿Apuesta? La única apuesta, señor Fogg, es que usted nunca podrá salir de Hong Kong como un hombre libre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Papilo! ¡Colel! ¡Colel! ¡Ah, hola! Disculpe, pero vamos en la vía correcta. ¡Sí, sí! ¡Atajo colto! ¡Sí, sí! ¿Por qué quiero haber visto antes a ese chuffer? ¡No! ¡Es imposible! ¡Ponto, señor! ¡Muy interesante! ¡Mile! ¡No veo nada! No me sorprende que no vea nada, porque no hay nada que ver. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso detendrá al señor Fogg! ¡No partirá sin su criado! ¡Ah, no! ¡Él no! Lo siento, señor, pero no hay ningún mensaje del pasajero Paz Paltú. Me temo que tendremos que salpar sin él. Entiendo, muy bien, pero si sabe algo, estaré en el puente. Buenos días. ¿Ah? Así que se marcha. Muy, muy listo. Pero no lo bastante listo, porque no se marcha sin mí. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Pero, ¿dónde estoy? ¡Oh, no! ¡El barco! ¡Debió partir! ¡¿Qué puedo hacer? ¡¿Qué puedo hacer?! ¡Espera un momento! ¿Qué es eso? ¡Hum! ¡Hum! ¡Es bastante fuerte! ¡Es bastante grande! Pero funcionará! ¡Ah! ¡Masí, porc! ¡Masí, porc! ¡Aquí es todo, ya chiva! ¡Oh! Lo siento, monsieur, pero estoy vivo por suerte. Bien. Es la hora del té de la mañana, Passepartout. Llévalo a mi camarote, precisamente en cinco minutos. ¡Oye, monsieur! ¡Claro, monsieur! ¡Muy bien, monsieur! ¡Oh! Gracias. Disculpe, monsieur, pero algo me molesta. Tengo la impresión de que alguien nos sigue y trata de impedir que hagamos el viaje alrededor del mundo. Es una tontería, Passepartout. ¿Por qué alguien querría hacer eso? ¿Es ese problema? No tengo idea. Solo tengo la impresión de que alguien nos vigila. Esa es una tontería. Continuemos con el té, ¿quieres? Ha, ha, ha! No, no, no. No, no, no. Amigo conductor, si le ofrezco 5.000 libras, ¿me prestaría el trine o podría darle uso? 5.000 libras. Bien, me parece justo. Solo cuesta 500 dólares. Claro, adelante. Le daré 5 libras por esta vieja cesta. Cielos, esa vieja cesta no vale nada, señor. Llévesela. Bien, muchas gracias. Le debo un favor. Cielos, esa vieja cesta no vale nada, señor. Cielos, esa vieja cesta no vale nada, señor. Mi querido amigo, usted dice que debe estar en Omaha en 5 horas y media para tomar el tren a Chicago. ¿Precisamente? ¡Yahú! Creo que el precio ha aumentado, mi señor. ¿Ha dicho 10.000 libras? Sí. Partimos. ¡Viva! 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 Entrégale al señor March sus 10.000 libras, Passepartout. Llegamos con 90 segundos de adelanto. Bien, gracias, caballeros. Adiós y buena suerte. Adiós y buena suerte. Adiós y buena suerte. ¡Más rápido! ¡No podemos viajar en el barco a Inglaterra! ¡Hemos estado viajando alrededor del mundo en 80 días! ¡80 días! ¡Sí, sí, claro! ¡Yo soy el hada de Navidad! Oye, Passepartout, dale 100 libras. ¡Oh, no! ¡Esta vez no, monsieur! ¡No puedo! ¡Mire! ¡El barco ya zarpó! ¡Oh, mi Dios! ¡Acablé! ¡Terrible! Lo siento, amigo. Hice lo mejor que pude. Son 5 dólares. Alrededor del mundo dijo... Así es, mi querido amigo. Ahora, ¿le gustaría ganar 100 libras? Ahora, si hablamos en serio. Muy bien. Lléveme a un barco que pueda cruzar el océano Atlántico. Como diga, un barco en camino. ¿Nos llevaría a Liverpool, en Inglaterra? Ah, solo a Liverpool. ¿Por qué no a China? Dije, a Liverpool. No, pero lo llevaré a bordo en Francia, porque es allí a donde voy. El boleto vale 12.000 libras. Muy bien. Llévenos a bordo. ¡Oh! Oiga, capitán. ¿Se da cuenta de que si nos lleva a Francia, no llegaré a tiempo a Londres para ganar mi apuesta? ¿Le importa un comino su estúpida apuesta? Sí, bien. Pero a mí, sí. Ahora, capitán, llévenos a Liverpool. Usted pagará por esto, Fogg. No lo creo. Verá, soy un hombre justo, señor, y le tengo una proposición. ¿Proposición? Sí. Quiero comprar su barco por 50.000 libras. ¡Oh, no! Y al final del viaje podrá quedarse con lo que quede de él. ¿Lo que quede? Sí. Para lograr la velocidad que requiero, tendremos que quemar todo el carbón y la madera del barco, incluso todos los muebles. ¡Montiu! Y también pagaré las 12.000 libras del boleto. Es una proposición razonable, ¿no lo cree? Sí. Sí. Ciertamente lo es, señor Fogg. Hágalo y olvidaré que esto ha sucedido. ¡Montú! 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 minutos. Hemos ganado la apuesta. Oh, monsieur, eso es increíble. No es precisamente como lo calculé, pero solo nos queda presentarnos en el salón del club a las cuatro y cuarenta y cinco de esta misma tarde. Señor Fogg. ¿Sí? Mon dios, es él. Sí, soy yo, inspector fix de Scotland Yard. Phileas Fogg, en nombre de la reina, lo arresto. No irá a ninguna parte. Oh, monsieur, ¿qué podemos hacer? Si no está en el club en quince minutos, estará arruinado. Sí, es una pena. Oh, no, lo siento, señor, pero es muy tarde, ha perdido, mire, la hora. Eh... Pasparto, llama al sargento, quiero una taza de té. Señor Fogg, le debo una muy sentida disculpa. Arresté al verdadero ladrón en Tonsier hace dos horas. Se parecía a usted, está usted libre. ¿Sí? ¿Libre, eh? ¡Arruinó a mi señor! ¡Gravés, arruéca! Vamos, Pasparto, vayamos a casa. Lo lamento mucho, señor, pero si hay algo que yo pueda hacer, pues, eh... Ya que lo dice, pues, sí. ¿Podría obsequiarme una sonrisa? ¿Es el final de todo? Mi señor está arruinado. Yo estoy arruinado. Todo el día se sentó en su estudio. Todo el día me sentía allí. ¿Quién habrá venido aquí en nuestro momento de ruina? Aquí tiene, señor, el diario. Lamento el retraso. Atraparon al ladrón del banco, sabe. Su diario del sábado, monsieur. Lamento el retraso. Atraparon al... Pasparto, ¿dijiste acaso... ¿Sábado? Mon Dieu, ¿cómo puede ser sábado? Es domingo 22 de diciembre, no sábado. Es sábado, no hay duda. 4 y 35 de la tarde significa, entonces, que... Tenemos 10 minutos para llegar al club. Vamos, monsieur. De pensar, rápido, fuera del camino. Vamos. Oye, Pasparto, ¿te das cuenta de que si se viaja alrededor del mundo en dirección este durante 80 días, eso significa que cuando se regresa al punto de partida, se ha ganado todo un día? Bien, no sabía eso, monsieur. Pues yo tampoco. 4 y 44, caballeros. Ya no vendrá. No es posible. La apuesta es segura. ¡Cierto! Segura como el Banco de Inglaterra. Casi. Bien, al menos Fox no es un criminal. Tenía razón. Buenas tardes. Aquí estoy, caballeros. Dios. Oh, cielos. ¡Milias! San Jorge. Ha hecho historia, señor Fox. Felicidades. Y ahora, caballeros, un brindis por nuestro amigo Phileas Fogg. Inglaterra está orgullosa de usted. Salud. Brindemos por ello. ¡Por el buen Fogg! Gracias, caballeros. Creo que hemos probado más allá de la duda que el mundo es un lugar más pequeño en estos días. ¿Están de acuerdo, verdad? De hecho, creo que realmente es posible darle la vuelta al mundo en tan solo sesenta y seis días. Eh, tontería. En absoluto. ¡Imposible! Muy por el contrario, señor Stewart. ¡Oh! ¡Muy por el contrario! ¡Muy por el contrario! ¡Muy por el contrario! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Muy por el contrario! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.